¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cortar con este escenito. Voy a cortar con este escenito. ¡Tú, niñato, inútil! ¿Qué? ¿Tú no vas a cogerla? ¡Oy va, oy va, oy va! ¡Eso es un T-Rex, eh! Vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Este ha sido más corto, pero es que los demás no puedo hacer que me duren tanto. Bueno, pues un saludo. Y a cuidarse, chavales.